Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a tu tecno al día y vamos a ver en este vídeo cuál es la mejor aplicación para salir a correr Bueno pues la mejor aplicación para salir a correr o hacer ejercicio de forma general Para mi gusto es Runtastic, diréis porque hay muchas, está Andomondo, está Nike Plus, está bueno Runtkeeper, lo que queráis Para mi gusto, ahora os voy a dar los motivos porque para mí esta es una de las mejores si no la mejor que podéis utilizar de manera general Es una de las más completas aunque algunas funciones le faltan para también que a mí me gusten y que estuvieran pero de manera general es la más completa Un menú bastante suave, bastante agradable a la vista y rápido de utilizar cuando estás en movimiento en corriendo o haciendo cualquier tipo de ejercicio Tenemos el historial de toda la vida, tenemos la actividad que nos marca pues eso Podemos elegir la música, podemos elegir además la música utilizar Spotify, el propio reproductor o Play Music o cualquier reproductor que tengamos en nuestro dispositivo móvil Tenemos una serie de planes de entrenamiento que nos sirven para ponernos a dieta por ejemplo el reto del cuerpo del verano que nos sirve para hacer la operación bikini nos da una serie de planes que algunos son de pago, otros no, que la verdad está bastante bien para ponernos en forma y podemos seleccionar una fecha límite para ponernos eso, en forma de cala de verano ahora que está cerca y viene el calorcito, pues nos apetece un poquito hacer ejercicio pues oye nos ponemos esta aplicación y nos viene muy bien Una aplicación que también tiene una serie de métricas en general que van bastante bien es capaz de medir muchos aspectos, entre ellos está pues el trayecto del mapa, el tiempo, la distancia, la velocidad el ritmo, calorías, altitud y un montón de gráficas que la verdad son bastante visuales y son bastantes agradables de ver de manera general podemos ver por colores, la velocidad, si en verde es que ha sido más lento si es entre naranja, amarillo vas cada vez más rápido y luego el decidirse entre una aplicación u otra ya depende un poco de ti por ejemplo, para mi gusto, Endomondo está bien, es bastante fácil de utilizar, muy simple y tiene la funcionalidad de Android Wear lo malo es que muchas veces falla un poco el GPS y a la hora de compartir puedes dar problemas si queréis una aplicación que comparta muy bien los mensajes, las métricas y demás Runkeeper es la tuya, pero quizás no te detete tan bien a la hora de enviar satélite el GPS te puede dar algún error y luego está Sports Trakers que es muy buena detectando GPS pero luego a la hora de compartir no es tan específica entonces, por eso para mi una de las mejores porque mezcla un poco de todas, un poco de algunos aspectos quizás les falla el no ser compatible con Android Wear tener una mini aplicación para empezar o acabar la carrera por ejemplo es este Runtastic que es una de las mejores para mi gusto la que yo suelo utilizar, aunque he utilizado mucho tiempo Endomondo también esta es una de las que más me gusta para salir a correr o hacer cualquier tipo de ejercicio además también tiene un servicio vía web que está bastante bien, con muchas métricas con muchas funciones que están bastante entretenidas y que podemos compartir vía Facebook y un seguimiento en directo también de nuestras propias carreras en dicha web en definitiva, una aplicación que a mí me gusta bastante para hacer ejercicio espero que a vosotros también si es así, recordad un buen like a esa carrera que me estoy pegando en el vídeo para haceros este vídeo review de la aplicación o la mejor aplicación para salir a correr recordad también que me podéis seguir en redes sociales como Twitter, Facebook, Google+, en mi página web también, está todo en la descripción y si aún no estáis suscritos a mi canal, pues no sé qué estoy tardando un saludo un saludo y si aún no estáis suscritos a mi canal, pues no estáis suscritos a mi canal